¿Por qué dices que eres hermana de Kimberly Loaiza? En este video les voy a contar toda la verdad de si Kimberly y yo somos hermanas o no De si me he estado inventando toda esta historia todo este tiempo o no Aquí vamos Hola muy bienvenidas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansy y bienvenidos un día más a mi canal ¡Woohoo! Familia, como siempre estoy súper súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto Pero hoy manzanitas, hoy mucho más porque es el primer video del año Es un video muy especial porque significa que estamos en un año nuevo para tener nuevas metas, nuevos propósitos Y sobre todo para lograrlos, porque no es simplemente tenerlos, es lograrlo Pero si no, ¿por qué los tienes? Ya sé manzanitas que me tardé demasiado para subirles el primer video del año De hecho, no sé cuándo se los voy a subir, hoy es día 11 A ver, 11 Hoy es día... Ajá, sí, no, hoy es 12 Oh my God, vivo en el pasado Hoy es 12 de enero y ahora es que les estoy grabando el primer video del año Dios mío, ¿por qué soy así? No sé cuándo ustedes lo vayan a ver Así que coméntenme ahí abajito qué fecha es el día que estás viendo esto Qué fecha es el día que lo subí Pero bueno, entrando al tema del videíto del día de hoy Les dejé por mi Instagram un sticker para que me dejaran preguntitas Para que ese fuera el primer video del año Para que los que son nuevos me conozcan un poquito más Y ustedes me dejaron muchas, muchas preguntas manzanitas No he visto todavía ninguna, bueno, alguna que otra sí vi Pero, o sea, fue como las primeras que me mandaron Como así como que las fui revisando así Pero yo creo que la mayoría, 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 mayoría No la he visto, no las he visto, mejor dicho Así que si ustedes están curiosillos por cómo soy Y muchas cosas que me preguntaron Y en realidad no sé bien Sigan viendo Oh, sí, no La oreja no se puede ver que yo parezco lumbo Porque tengo unas orejotas, miren Y miren qué rojas se me ponen Es que cuando yo me estreso o estoy nerviosa o algo así O sea, me pongo toda roja No sé por qué me pongo nerviosa por grabar Si ya ustedes me conocen Pero bueno, no pasa nada Continuamos No es solo cuando me pongo nerviosa O sea, es como cuando estoy así emocionada O súper hyper Como que me pongo toda rojota Miren, miren, miren Soy una manzana Ay, sí, soy una manzana Sí, sí, sí Sí, a mí es mejor me caí, ¿verdad? Sí, sí Miren todas las que me dejaron Uh, me dicen si se ven por ahí Miren, miren Fueron muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas, muchísimas Muchísimas Uh ¿Tendrías planeado hacer una canción? Sí, manzanita Quiero hacer mi roast Que es pues una canción propia de uno Porque se la inventó uno Pero más ahorita están bien No sé por qué Hace mucho tiempo Tengo aquí retumbándome en la cabeza La idea de hacer un cover De alguna canción de Kenia Así que si ustedes quieren ver eso Coméntenme por ahí abajito ¿Qué canción? ¿A qué canción le puedo hacer cover? Que no sé por qué Tengo muchas ganas Yo siempre estoy cantando así en Instagram Yo canto mal Yo no sé cantar Y ustedes me dicen Cantar es muy lindo Lo que es el amor Yo sé que me lo dicen Porque me quieren Porque no canto lindo Pero bueno Ustedes me dicen Cantar es muy lindo Es un cover de Kenia No sé qué Entonces dije Sí Bueno, más o menos La idea fue de ustedes No mía Pero bueno Yo la quiero llevar a cabo Así que si les gustaría la idea Comenten ahí abajito ¿Qué canción quieren que le haga cover? Estoy muy emocionada De hecho Quiero hacerle cover a 1111 Para cantarla con mi novio Que mi novio tiene un canal de música Que me lo voy a dejar ahí abajito Por si ustedes no lo han visto Ay, sí Sería muy lindo Pero es mi 1111 Bueno, continuamos Porque si no el vídeo Se va a hacer el tema ¿Cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo es La muerte Pero no solo la mía Porque yo siento que si te mueres Pues te mueres y ya Y tú no sufres No nada Pero la muerte de alguien Que tú quieres Que sea cercano a ti Eso es putamente horrible Y es como que Es como un dolor muy fuerte Y nunca quisiera pasar por algo así Entonces es como que Morirme yo no me da tanto miedo, obviamente no me quiero morir, pero morirte, es como que te mueres y ya, pero el que se queda es el que sufre y todo eso, ay porque estoy hablando de muerte, cancelar, 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 pero bueno, sí, eso. ¿Grabarías con Kimberly? Es que lo puso largo y cuando lo pones largo yo me imagino Kimberly, la pregunta es que si grabaría con Kimberly, por supuesto que grabaría con Kimberly, mi hermanita hermosa, preciosa, claro que sí. ¿Qué metas tienes para el 2020? Bueno, vecinas, tengo muchas metas, o sea, el año pasado tenía muchas metas y todas, 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 todas las cumplí menos llegar al millón, eso me jodió un poco, pero bueno, algún día, algún día. Pero bueno, siento que el año pasado tenía muchas más metas y todas, literal, todas, no sé ni cómo lo hice, pero todas las cumplí y este año quiero muchas cosas, pero como que ya, que lleguen y ya, o sea, trabajar por ello, pero no como que lo quiero esto obligado, es una meta, o sea, sino que todos mis sueños quiero cumplirlos poquito a poquito, pero sin estresarme, sin exigirme mucho a mí misma, si llegan bien y si no, pues en algún momento llegarán, pero obviamente luchando por eso, ¿no? Pero no es como que, ay, no lo cumplí, Dios, qué mal, qué fracaso mi vida, ¿por qué no lo cumplí? Porque tú puedes alcanzar las cosas y no tiene que ser en un año, o sea, no tiene que ser en el 2020, puede ser en el 2000 lo que sea y está bien también, o sea, no es menos mérito porque llegaste a la meta antes o te demoraste. Ay, no sé si me entienden de lo que estoy hablando, espero que sí. ¿Por qué nunca te peinas? Ay, porque luego se enamoran y de mí solamente puede estar enamorado mi novio, la verdad, esa es la explicación, miren qué, es que estoy peinada, no sé por qué ustedes dicen que no me peino, miren, esto es, esto es estar peinado en mi vida, o sea, ustedes no me quieren ver a mí despeinada, soy Alex, el de, oh. Continuamos. ¿Sigues queriendo a tu ex amiga donde has estado todo este tiempo? ¿Dónde? No es mi ex, es mi novio, otra vez. Esto está muy buena, si fueras hombre, ¿te gustaría andar con una chica como tú? Ay, manzanita, ¿sabes? Me aterraría la idea de andar con alguien como yo porque yo estoy caótica, o sea, yo soy muy estresante, yo soy muy... ¿Qué? ¿saben? Pero, no sé, sí, sí, digo que estaba diciendo que no, pero sí, o sea, me daría mucho miedo ser novia de alguien como yo, pero sería lo mejor del mundo, porque, no sé, yo sé querer bonito, yo soy fiel, soy buena novia, no es por nada, pero sí, y no sé, ustedes saben, soy intensa, estresante a veces, pero porque cuando quiero mucho a alguien saben que quiero para mí para mí pero si yo conociéndome como me conozco si estaría con alguien como yo porque sé que soy buena que soy leal que te quiero ser primero del mundo y que si te quedas conmigo y me quieres y me valoras ya podrá continuar la vida entera solo hay un afortunado que tiene esto mi amor pero bueno si estaría con alguien como yo porque tomas tantas pastillas bueno si todos mis pastillas tomo pastillas para pasión anticonceptivas para que me regular a las hormonas y todo eso que les hice un vídeo y me está yendo bien las necesidades ya no me está dando tanto dolores los cólicos y todo eso va bien la sentí como que me faltó la vida son dos pastillas manzanitas que tomo son vitaminas y cosas así para que me abran el apetito porque yo tengo ciertos problemas con la comida y entonces como que no me cuesta comer y todo eso algún día les contaré bien la historia pero bueno entonces tengo que tomar muchas cosas para que me abra el apetito y poder comer y todo eso y no vomitar y todo eso pero bueno algún día les contaré bien bien en tus días hay familia mis días son dios dios santo es una mezcla entre tristeza mal humor y no me hables y te odio y te amo es como así me siento a veces me da por llorar sola no sé por qué lloro por lo que sea me siento oprimida siento que todo mal me pongo histérica fíjate que cuando yo veo un museo yo sé que ahora mis días y luego que mis días pasan ya vuelvo a ser yo alegre y divertida y todo eso pero me pongo insoportable en familia de verdad que hasta lo mismo me siento que estoy pesada saben porque la primera pregunta nombre ya esté muy tarde 200 para la próxima al 20 millonaria que hiciera con tu dinero saludos desde honduras buena pregunta más ahorita yo tengo el pie muy pequeñito entonces siempre me se me ha dificultado así como comprar zapatos lindos y taconazos y todo eso porque para mi piel no existe esto una cosa que volando porque yo tengo pie de niña de literal entonces me gusta mucho trabajo encontrar zapatos de mujer pero de niña entonces yo siempre he dicho antes mucho antes decía que el día que me hiciera millonaria porque ese día va a llegar voy a poner una tienda de zapatos para gente pequeña pero que sean tacones yo sé que es muy superficial y estúpido pero ese es mi sueño porque yo he sentido frustración en mi vida por eso entonces sé que es superficial pero no sea a lo mejor puede ayudar a personas con el pie enano como yo a que tengan tacones y también me gustaría hacer como una fundación de personas que tengan problemas alimenticios y que no puedan comer bien y saben todo lo que más o menos me pasa a mí porque no sé este tema me afecta mucho y yo sé lo que es eso es el primero lo de la fundación de así como de problemas gente que tienen problemas de alimentación y todo eso y lo segundo sería la tienda de tarpones va algún día este pelo es que no sé que sale volando aquí algún día lo haré de veritas de veritas de veritas me acuerdo desde el día de hoy voy a tener yo mi tienda porque así para cuando un canal de parejas bueno manzanita si quieren un canal de parejas yo quiero yo quiero y mi novio es como que él lo es la música y todo eso y no tanto como grabar así vídeos pero lo tengo casi convencido los únicos que lo pueden convencer así profundamente no sé por qué decir esto es muy raro pero bueno ustedes manzanitas lo pueden convencer vayan a su instagram que nos pasa por aquí y bombardeen el dm y digan que haga un canal de pareja con su novia todos lo queremos chocolate blanco o negro chocolate negro pero tiene que tener leche porque si o sea si chocolate no puro no así amargo porque no sé si ustedes saben que yo en su momento con mi lío de la comida y todo eso yo mi cuerpo empezó como a rechazar mucha comida y una vez casi me muero o sea déjenme dicho si quieren que les haga una story time de como casi me muero por mi problema alimenticio y todo eso entonces bueno mi cuerpo empezó a rechazar mucha comida empezó a no aceptar cosas yo me volví alérgica al chocolate y a un montón de comidas que una o sea casi me muero literal entonces descubrí que es que no puedo comer chocolate así puro tiene que ser mezclado con leche y todo eso y a veces tengo que tener como cuidado porque me da dolor de cabeza y es un rollo todo pero bueno chocolate puro no puedo porque me lo como y me muero o sea literal no puedo comer chocolate negro porque me puedo morir entonces si me lo como tiene que ser con lechicilla y así yo digo lo mismo con lo mismo no sé por qué me reo tanto pero bueno pero bueno ¿Tienes hambre? de hecho sí tengo hambre no he comido estoy grabando este video antes de comer y tengo mucha hambre entonces es por recordarme que tengo que comer yo lo como mucho ya saben pero bueno ¿Tendrás hijos y cuántos? voy a tener dos quiero tener dos una niñita pequeñita hermosa pijita así como su mamá y un mini futbolista para que mi novio tenga un niño como hijo porque a él le encanta el fútbol y todo eso para que juegue con su hijo y yo mientras maquillo a mi hija ¿Por qué dices que eres hermana de Kimberly Loaiza? me hicieron muchas preguntas sobre este tema y si soy hermana de Kimberly Loaiza en este video les voy a contar toda la verdad de si Kimberly y yo somos hermanas o no de si me he estado inventando toda esta historia todo este tiempo o no aquí en este video va la verdad muchas veces me comentan los videos de por qué te inventas que eres hermana de Kimberly no sé qué como si yo lo dijera en serio o sea todo el mundo sabe que no voy a explicar por qué surgió el tema de que somos hermanas y no que sé qué cuando Kimberly empezó a hacer los videos tenía así el pelo negro como lo tengo yo largo, lacio, así ¿ven? entonces la gente me empezó a comentar que me parecía muchísimo a ella, que me parecía Kimberly, que me parecía Kimberly así fue como la conocí entonces la busqué la empecé a ver y me encantaron sus videos entonces una vez me preguntaron si me molestaba que me compararan con ella y ese video se me hizo muy viral entonces mucha gente llegó a mi canal y me quiso, le gustó lo que yo hacía y vieron que a mí sí me gustaba Kim y decidieron apoyarme y por otro lado mucha gente malinterpretó ese video y me odiaron, así fue como me gané mis haters o sea yo no tengo haters que no sean por algo de Kim, o sea a mí nadie me tira mierda por el pelo a mí nadie me tira mierda por mi tamaño, a mí nadie me tira mierda por mis ojos, nada toda la mierda que yo recibo es por Kimberly Loaiza, o sea no por ella, sino por ese tema, ¿saben? o sea cuando me comentaban los videos al principio todo el mundo me decía eres la hermana perdida de Kimberly Loaiza, te pareces mucho a Kimberly Loaiza, eres la hermana hermana de Kimberly Loaiza y fue como voy a buscarla porque no sé quién es entonces ya después de ella se cambió el look y todo eso y siento yo que nos parecíamos menos entonces ahora que volvió el pelito negro así como yo bueno bueno, ahora que ella volvió el negro mucha gente me puso en mensaje directo de Instagram o sea ya sí, Kimberly se volvió a pintar el pelo de negro prepárate, prepárate para la época en la que te vuelven a decir qué te pareces a ella y sí ya me lo empezaron a decir, así que no sé, ustedes qué creen pero bueno, Kimberly es mi hermanita, o sea de la ficción amo sus videos, amo su contenido y me parece muy chistoso que saben todo el rollo de que sí somos hermanas así que si no, pero bueno bueno familia, hasta aquí voy a dejar el videíto del día de hoy porque son muchas, muchas preguntas y casi todas son similares como que son así el mismo tipo de preguntas y así así que si ustedes quieren que yo haga otro videíto para responder las otras que faltaron o para responder algunas preguntas nuevas me lo dejan dicho yo con mucho gusto les grabo otro videíto de preguntas y respuestas y todos felices y contentos pero bueno, que si este video les gustó por favor no se olviden de regalarme un like es súper, súper importante de suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia también corre a seguirme a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí abajito es jansi.alansivia por allá siempre estoy subiendo las fotitos siempre estamos en contacto como siempre digo ustedes y yo así que ve y forma parte de la familia de Instagram también y por último pero no menos importante por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo hace un videíto nuevo a YouTube te avise porque a veces se vuelve como un poco loco YouTube y pues no quieres perderte un video mío y pues nada, que los quiero muchito y les mando un besito Bye Oh 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 Gracias por ver el video.